Ahora con un seguimiento y se trata de las investigaciones en torno a un ataque armado que ocurrió ayer en la ruta El Salvador en contra de una pareja. Las investigaciones por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil dieron inicio horas después de este ataque armado que se registró sobre el kilómetro 8 de carretera El Salvador a pocos metros del trébol de Vista Hermosa. Los fiscales intervinieron cámaras de seguridad instaladas en sectores aledaños al escenario del ataque con el propósito de identificar algún vehículo sospechoso. El trabajo de inteligencia permitió establecer que los responsables de la balacera se trasladaban en una camioneta negra que fue localizada abandonada sobre la 15 calle frente al numeral 4-59 de la zona 10 capitalina. Según las autoridades, las cámaras captaron cómo los tripulantes de ese vehículo siguieron a las víctimas por al menos dos kilómetros y que segundos después del ataque huyeron a excesiva velocidad, incluso pasándose el alto de los semáforos para dirigirse a la zona 10, donde finalmente abandonaron el automotor. Dentro de la camioneta fueron localizadas placas de circulación de otro vehículo. Los fiscales tomaron huellas dactilares y a través de la investigación científica establecerán quiénes viajaban en el automotor. En el ataque armado murió Wilber Fernando Salamá López, de 29 años, quien conducía otra camioneta. Resultó herida una mujer venezolana de 30 años, identificada como Yuzbeli Fernanda Gutiérrez Landínez. En la escena fueron localizados 22 casquillos de arma de fuego y preliminarmente se sabe que el ataque iba dirigido contra el piloto. Las autoridades informaron que las víctimas habían pasado la noche del domingo y la madrugada de lunes en una discoteca ubicada en la zona 10. Su destino era la residencia de uno de ellos, pero justo a las 5 de la mañana con 21 minutos aparecieron los sicarios y les dispararon. Durante el procesamiento de la escena, las autoridades utilizaron agentes caninos para establecer si en el vehículo había drogas o armas, pero al finalizar la inspección no hubo hallazgo de ilícitos. La policía informó que Wilber Salamá tenía un antecedente por el delito de homicidio en grado de tentativa.